Cuando hablamos y peleamos Cuando hablamos, no vamos a ningún lado Nos lastimamos Y más y más y más y más nos apartamos ¿Qué tal si nos olvidamos? De esa rabia destructora Y empezamos por ahora a mirarnos a los ojos Olvidándolos de nos Quizá todo así mejoras Siento el aire acabarse Si dejas de ser mi novia Y cuando intento olvidarte Más te pienso y no te sales Cecilia, ven, baila conmigo Que tus atardeceres rojos Son el delirio de mis ojos Cecilia, ven, baila conmigo Tú puedes colorear mis días Cuando dices que me amas Y mi corazón en llamas a pagar Sincero Este amor por ti es de lo mejor que tengo Si pudiera regresarme en el tiempo Me volvería a enamorar Me volvería a enamorar igual Siento el aire acabarse Si dejas de ser mi novia Y cuando intento olvidarte Más te pienso y no te sales Cecilia, ven, baila conmigo Que tus atardeceres rojos Son el delirio de mis ojos Cecilia, ven, baila conmigo Tú puedes colorear mis días Cuando dices que me amas Y mi corazón en llamas a pagar Eres mi cielo Mi alma gemela Estar contigo amor Que vale la pena Eres mi anhelo Mi vida entera Y cuando intento olvidarte Más te pienso y no te sales Cecilia, ven, baila conmigo Que tus atardeceres rojos Son el delirio de mis ojos Cecilia, ven, baila conmigo Tú puedes colorear mis días Cuando dices que me amas Y mi corazón en llamas a pagar Cecilia 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 Lele, 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 lele Lele, 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 lele Lele, 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 lele ¡Oh, Dios! Gracias por ver el video.